Bienvenidos amigos, vamos a hacer el salvador en Infinity Craft. Empezamos con Water más Water que nos dé Lake, más Water nos da Ocean, más Water nos da Fish, más Water nos da Fishbow. Ahora hacemos Fire más Fire que nos dé Volcano, Volcano más Lake que nos dé Island y Island más Earth que nos dé Continent. Hacemos Continent más Lake que nos dé América, América más Earth que nos dé USA. Y ahora ya empezamos Water más Wind para Wave, Earth más Wind que nos dé Dust, Earth más Water que nos dé Plant, más Water que nos dé Swamp, Fire más Fishbowl que nos dé Goldfish, Lake más Volcano que nos dé Island, eso ya lo habíamos hecho así que lo quitamos, Fire más USA nos da Flag, Earth más Wave que nos dé Sand, Wind más Wind que nos dé Tornado, Dust más Earth que nos dé Planet, Goldfish más Swamp que nos dé Piraña, luego es Plant más Sand que nos dé Cactus, Planet más Tornado nos da Cyclone, Continent más Piraña que nos dé Sudamérica, Cactus más Country, que para Country es Flag más Earth, pues nos tiene que dar México, Cyclone más Fire nos da Fire Tornado, México más Sudamérica nos da Central América y Central América más Fire Tornado nos da El Salvador. Cualquier combinación que quieras me la dejas en comentarios, suscríbete y deja un like.